Estamos aquí en el Puerto de la Cruz, en la Plaza del Charco... ...nos hemos desplazado el proceso, proyecto Danza en Comunidad... ...hemos sido invitados por Manuel Castañeda... ...luego explicaré quién es Manuel Castañeda... ...y vamos a realizar hoy dos actuaciones de diferentes colectivos... ...por un lado, está bajo el maravilloso título... ...la belleza del paisaje... ...y hablando sobre qué es una mujer bella... ...que van a defender las mujeres de la Asociación... ...de Mujeres Adañasa Emprendedoras... ...y Proyecto Apadrino en una Familia... ...hemos hecho un proceso con ellas... ...tratando de averiguar qué es eso de la belleza de una mujer... ...tratando de averiguar que quizás en un paisaje también está la belleza... ...y también tiene que ver lo femenino en ese paisaje... ...quizás todos los cuerpos de las mujeres son un paisaje bello... ...eso por un lado... ...y por otro lado vamos a presentar también otra pieza de danza... ...que se llama Ten un Romance con tu Vida... ...y esta pieza va a ser defendida... ...por tres colectivos distintos... ...que son el Centro Municipal de Vida Santa Cruz... ...Asociación de Salud Mental Atelsam... ...y el hermano Pedro Fundación Canarias Sagradas Familias... ...todos esos participantes de todos esos colectivos... ...más la convocatoria abierta que hace Danza en Comunidad... ...van a hablar hoy sobre volar... ...sobre encontrarse con la mirada de alguien... ...para no estar perdido... ...en la mirada de alguien me reconozco... ...en el contacto de alguien me reconozco... ...y esas dos piezas van a ser defendidas desde los cuerpos... ...y desde la danza... ...Danza en Comunidad... ...este es el cuarto año que llevamos trabajando así... ...es un proyecto que reside en el Auditorio de Tenerife... ...aunque no trabajamos en el Auditorio de Tenerife... ...trabajamos por toda la isla... ...el Cabildo de Tenerife apoyando el área educativa... ...del Auditorio de Tenerife... ...pues apoya este tipo de proyectos que me parecen... ...interesantes y maravillosos por poder hacer... ...por poder llevar la danza... ...a cuerpos totalmente diferentes... ...y nosotros a su vez recibir valores de la gente... ...así que aquí hay un feedback... ...y estamos como muy ilusionados... ...con estar aquí en el Mueca... ...que como decía al principio Manuel Castañeda... ...que es uno de los participantes de convocatoria abierta... ...de Danza en Comunidad... ...y que participa dentro de la pieza... ...Tener un romance con tu vida... ...nos ha invitado para venir al Mueca... ...y estamos muy agradecidos... ...muy ilusionados... ...y muy contentos por estar aquí. Hola, buenos días, casi tardes ya... ...estamos en Mueca... ...otro año más... ...que estamos participando en sus actividades... ...un festival... ...bueno que consolidado... ...lleno de gente... ...este año estamos con... ...De Cabo a Rabo... ...nuestra última producción infantil... ...bueno, el Tenerife Aranzalab... ...lleva diez años... ...haciendo producciones... ...proyectos... ...también Danza en Comunidad... ...es uno de los proyectos... ...que forma parte de Tenerife Aranzalab... ...todo esto apoyado por el Cabildo... ...y desde luego... ...que bueno, es un placer de ver... ...que cada año... ...hay un público más amplio... ...que bueno, que podemos actuar... ...tanto dentro de un marco para jóvenes... ...para niños, para adultos... ...este año Cabo a Rabo... ...además celebra los cien años... ...del nacimiento de Gloria Fuertes... ...está inspirado del poema-cuento... ...el erizo y la erisa... ...y nada, y todo esto... ...lo estamos escenificando aquí... ...hoy a la una... ...y nada, ya hicimos una actuación ayer... ...que fue acogido... ...pero vamos... ...fantásticamente bien... ...y nada, vamos a ver... ...qué pasa hoy... ...que la calle... ...siempre es cambiante... ...y nada, es un placer... ...ver que la danza... ...poco a poco... ...vaya ocupando un lugar... ...más consolidado... ...también dentro de lo que son... ...redes, festivales, etcétera... ...que nos ha costado mucho... ...y bueno, gracias también... ...a estos diez años... ...tener Fran Salab... ...la verdad que... ...estamos viendo... ...que hay una gran diferencia... ...desde cuando empezamos... ...y donde nos encontramos hoy... ...todavía hay mucho por hacer... ...y por eso... ...bueno, les animo también... ...a seguir viendo danza... ...participar en proyectos... ...como danza en comunidad... ...que está en Plaza de Charco... ...dentro de un ratito... ...y bueno... ...que la danza se disfruta... ...el cuerpo... ...el movimiento... ...desde... ...desde todos los lugares... ...desde... ...desde todas las edades... ...y sobre todo... ...que... ...se vea la importancia... ...eh... ...a nivel... ...aportar algo nuevo... ...a este mundo... ...no sólo estar detrás... ...de los ordenadores... ...sino de... ...de implicarse a nivel físico... ...bueno, yo creo que... ...esa mezcla... ...es importante... ...encontrar un equilibrio... ...así que bueno... ...vengan a Mueca... ...vengan a Tenerife Franza Lab... ...y todo lo demás... ...que está ocurriendo aquí... ...el Coro Juvenil... ...es un proyecto... ...que se enmarca... ...dentro del área educativa... ...de Auditorio de Tenerife... ...un proyecto patrocinado... ...por el Cabildo... ...y que... ...está enmarcado también... ...dentro de Tenerife 2030... ...es un proyecto... ...por el cual... ...queremos... ...movilizar a la juventud... ...a través del canto coral... ...pretendemos... ...que el coro sea un revulsivo... ...para la gente joven... ...y que luego... ...pues también... ...podamos... ...tener a esa gente... ...un poquito más adulta... ...participando de los distintos coros... ...de tanta calidad... ...que tenemos en la isla... ...el coro ha nacido... ...hace ya un año... ...precisamente estamos festejando... ...nuestro primer aniversario... ...nació en mayo del año pasado... ...y hemos tenido pues... ...actividades ya... ...y conciertos... ...en Cabildo de Tenerife... ...las entregas de los Premios Canarias... ...ahora mismo en el Festival Mueca... ...nuestro concierto presentación... ...en Auditorio de Tenerife... ...y también hemos participado... ...en septiembre pasado... ...del Festival Índice... ...eh... ...nuestro próximo reto... ...junio... ...en Lisboa... ...participaremos de un certamen... ...colar el Europeo... ...y... ...esperamos que nuestros... ...coralistas disfruten... ...participen... ...y dejar en buen lugar... ...a nuestra isla por supuesto... ...eh... ...y nada... ...este es un proyecto... ...que recién comienza a andar... ...le queda un largo camino... ...por delante... ...y esperamos que... ...venturoso. ...no... 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 ...no...